Y hay un centenario muy importante en Pehuajó, que es el centenario de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios. Y vamos a charlar entonces con su presidente, Daniel Reus. Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Hola María Esther, buenos días, muchas gracias por comunicarse y por dar a conocer este evento tan importante para nosotros que se está cumpliendo la semana próxima. Daniel, contanos un poquito sobre la Cámara y este aniversario, hay que estar 100 años, ¿no? Exactamente, para nosotros es una responsabilidad muy grande estar organizando estos festejos, en especial por tanta historia. Son 100 años, en el cual han pasado por la institución algo más de 30 presidentes, todos acompañados siempre por comisiones directivas muy activas, en el cual ha tenido mucha presencia en lo que respecta a la comunidad, logros muy importantes que fueron transformando nuestra ciudad, nuestra región. Así que eso es lo que nos hace estar tan compenetrados en este trabajo de los festejos, que se van a conmemorar el sábado próximo, el sábado 15 es el día en el cual es el aniversario de nuestra Cámara y bueno, la comisión directiva actual junto con todos los empleados y la gente que nos está acompañando, estamos tratando de hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo va a ser el festejo? Porque sé que van a tirar la casa por la ventana, como se decía antes. No, bueno, estamos en épocas complicadas para todo el sector que representamos, pero bueno, no queremos dejar de pasar la oportunidad. El sábado 15, bueno, va a estar todo lo que es el reconocimiento de los que han quedado en el camino, en el cementerio local, el día, el sábado 15 a las 11 horas, después todo lo que es el acto protocolar a las 14 horas, lo vamos a estar realizando en el salón de actos del Rotary Club, porque bueno, los salones que tiene la Cámara nos quedan chicos para la gente que nos va a acompañar. Y bueno, la frutillita del postre sería la cena institucional que se está organizando para a partir de las 20 horas con el acompañamiento de todas las instituciones colegas de la región, con las entidades madres que han comprometido su asistencia, así que muy abocados a ese evento tan importante. Qué bueno esto. Daniel, como presidente, contame un poquito, bueno, estás trabajando, ¿qué objetivos tienen en este año? Que no es un año fácil, más allá de que sea el aniversario, pero digo, la realidad argentina no está tan fácil. ¿Cómo lo viven ahí? ¿Cómo lo vive la Cámara de Comercio? ¿Y qué objetivos tienen para este año? Bueno, los desafíos en esta época, en estos momentos, siempre son más importantes, porque tenemos que estar acompañando al sector, ver de qué forma tratamos de potenciar las ventas, de que no se nos quede ningún soldado en el camino, porque está complicado, pero bueno, tratar de estar trabajando más en eventos de que potencien las ventas, como siempre decimos, las ventas locales, así los socios se sienten bien representados, pero también tratando de ponernos objetivos a cortos y a mediano plazo en lo que respecta al edilicio, tratar de mejorar siempre en nuestro edificio donde recibimos a nuestros socios, y bueno, también con un desafío muy importante, porque hay un edificio que la Cámara tiene parada su obra desde hace varios años, y bueno, nos hemos puesto el desafío en este año del centenario de retomar esa obra, que creemos que va a ser algo muy, muy importante para la comunidad de Pehuajó en general, no sólo para el sector que representamos, sino para toda la comunidad, un edificio muy importante que está a pocos metros de la plaza principal, y bueno, le queremos dar luz y movimiento a ese sector de la ciudad. Sí, claro. Contame cuántas cámaras son las que están asociadas en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio representamos, como el nombre lo indica, el comercio, industria, producción y servicios, en este momento cuenta con algo más de mil socios que estamos representando como Cámara de Base, lo que también desde Pehuajó en la actualidad estamos presidiendo el nucleamiento empresarial del noroeste bonaerense, donde están ahí, están asociadas 36 cámaras. Mucho. Número importante, sí, claro. Sí, un número muy importante donde tendríamos ya representación de algo más de 12.000 socios para cada una de las cámaras. Bien. En total. Un número. Daniel, volviendo al próximo fin de semana con todos estos celebraciones, festejos, contarle a la gente cómo pueden hacer para saber un poco más dónde informarse o dónde asistir si nos están escuchando desde Pehuajó. Sí, no solo hay que aprovechar esta oportunidad, agradecer la comunicación tuya que tiene tanta llegada a nivel nacional, que tenemos gente que ha estado representando o siempre ha llegado a la Cámara, que está desparramada por todo el país. Entonces, si alguien se está enterando que tiene la forma de comunicarse a través de las redes sociales de la Cámara de Pehuajó, por la página, o por telefónicamente que se comunique a la entidad, que algunos lugares pueden quedar para esta cena, o acompañarnos en los distintos actos. Ojalá nos sorprenda la gente arrimándose y que nos acompañe en ese día tan especial. Así sea, Daniel, porque sé que están haciendo un gran trabajo ahí, sé que están acompañando muchísimo a todo lo que es comercio, industria y producción de la zona. Así que, bueno, que lo pasen lindísimo, que tengan el mejor de los festejos y con muchísima gente acompañándolos en cada momento. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos por la comunicación y que tengan un excelente día. Buen fin de semana, Daniel. Hablábamos con Daniel Reus, el presidente de la Cámara de Pehuajó, de Comercio, Industria, Producción y Servicios, con el centenario de esta Cámara. ¡Gracias!